Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Acá te voy a presentar un nuevo capítulo de El Desafío 20 años. Espero que te guste. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que para este capítulo 30 del Desafío 20 años, el capítulo empezó en la casa Beta en medio de una conversación con Arandú. Hércules se muestra preocupado por lo que puede ocurrir en Beta, pues teme que la convivencia empiece a ponerse pesada por culpa de sus compañeras. En la casa Alpha, sus integrantes juegan verdad obeso, de manera que Santi y Natalia tienen un apasionado encuentro que desata la curiosidad de sus compañeras, las cuales dicen que no hay atracción. En este capítulo se llevó a cabo el gran desafío de sentencia, premio y castigo. Esta vez la prueba la realizarían los tres desafiantes de la semana, que esta vez fueron mujeres, las cuales se enfrentarían en el box azul. El equipo ganador decidiría quién sería la cuarta sentenciada que iría a muerte en el box negro. Las invitadas especiales quedan distribuidas de la siguiente forma. Mabel, una entrenadora de fútbol, oriunda de Fusa Gasuga, de 26 años, va para Beta. Marley, profesora de inglés proveniente de Tame Arauca, con 32 años, es quien se vincula con Omega y Samantha, una estilista de Bogotá, con 25 años, usa los colores de Alpha. Las desafiantes de la semana lucharon en el box azul para no enfrentarse al terrible castigo. Para ganar la prueba se requirió agilidad en el agua, resistencia, equilibrio y mucha puntería. La ganadora fue la desafiante Samantha del equipo Alpha y el equipo Alpha se ganaron 20 millones de pesos por ser el mejor equipo del ciclo. La estilista fue quien siempre a lo largo del box azul, puesto que se caracterizó por su agilidad, rapidez y concentración a lo largo de la prueba, en la cual la integrante del equipo rosado estuvo detrás de ella la mayoría del tiempo. Por su parte, Alpha sentenció con el terrible castigo de dormir a la intemperie al equipo Omega, mientras que Gaspar llora de enojo al conocer qué castigo deberá asumir Omega. Por su parte, Alpha sentenció a la cuarta mujer que va muerta en el box negro, que es Darling del equipo Beta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!